El alcalde Juan Payafil participó de la inauguración del restaurante El Castillo y la planta cervecera artesanal Budi en Puerto Domínguez. Dicho emprendimiento es de una familia de nuestra comuna y dicha cervecería cuenta con variadas tonalidades y sabores como rubia, negra, rubia con miel, cerveza maqui. El tema fuerte de nosotros es la cerveza Budi, que es la que estamos promocionando en este momento, es la que va a ser el fuerte de acá de estos dos locales y la gastronomía típica de acá de Puerto Domínguez, que consiste en tres o cuatro variedades de platos que se van a servir acá en el restaurante El Castillo. Este emprendimiento viene a potenciar el turismo en la zona costera. Estamos contentos porque hemos logrado ya una meta de poder echar a andar dos servicios en términos turísticos que tienen que ver con el restaurante y la cervecería que se inaugura hoy día, la cerveza Budi prácticamente. Y con eso podemos aportar en cierto modo a la economía con respecto al turismo de Saavedra. Esto significa una cuota de apoyo al turismo y un servicio más, especialmente para Puerto Domínguez, pero complementado a Saavedra, también a la región de la Araucanía. Me queda felicitarlo por el esfuerzo que han hecho ellos. Está muy bonito, está muy lindo, todo muy hermoso. Yo creo que el turista va a quedar encantado de venir a ver este emprendimiento que coordina, como digo, las cervezas, el Budi y también con el restaurante. Así que felicitar a don Gastón Catalán, a Jesús, que es su hijo, que han estado trabajando en esto, pero también toda la familia, la esposa de don Gastón. Y ellos siempre han luchado para que Puerto Domínguez surja. Y también haciendo buenas cosas. Y este es un buen emprendimiento. Invitar a la gente que venga a conocerlo y venga a probar las cervezas también, que están muy ricas, son cervezas Budi. Así que vamos a ayudarle a promocionar. Y le hemos estado también ayudando ahí con la documentación, que ya también cuenta con todos los permisos y las resoluciones sanitarias al día. Así que un emprendimiento, digamos, de buen nivel. Y que invitar a la gente de Puerto Saher, a la gente de las comunidades a venir a visitar y la gente que también tiene la oportunidad de verlo a través de Facebook u otro. Yo creo que vale la pena venir a probar las cervezas Budi, a ver cómo funciona todo esto. Y también para almorzar, para cenar. Acá tiene un excelente restaurante en el cual hay gente muy cariñosa que los puede atender. Gastón Catalán se mostró alegre por ser parte de la economía y el turismo en la comuna de Saavedra. Queríamos marcar diferencias. Eso significa que el castillo iba a ser algo llamativo. Llamativo acá dentro del pueblo de Puerto Domínguez, dentro de la comunidad, dentro de la región. Por lo tanto, iba a ser una tendencia que iba a ser como innovadora en ese sentido. Y en cierto modo ha ido pasando el tiempo y las circunstancias no se han dado de repente de una manera muy positiva. Así que hemos ido bajando un poco la revolución y ha estado quedando acá. Pero lo que podemos recalcar es que el castillo ha marcado identidad hacia Puerto Domínguez. Usted puede tomar en cuenta las esculturas que le dan identidad al pueblo. Así también marca el castillo. Marca un hito acá en Puerto Domínguez. Marca una identidad. Ya Puerto Domínguez se refleja a través del castillo. Se conversa en el castillo. Mucha gente que pasa por aquí casi al 100% saca fotografía en el castillo. Y eso a nosotros lo llena de satisfacción porque en algo hemos adivinado el pensamiento de la gente que realmente es lo que le gusta. Queremos nosotros darle un plus al tema de acá. Y no solamente pensando en Puerto Domínguez, sino en la comuna de Sabera. En el territorio, en definitiva, porque tampoco podríamos hablar de comunas, sino en el territorio de acá de Domínguez. Marcar ese plus que también se da en otros lados, quizás en forma más industrial. En otras facetas más empresarial. Pero acá queremos hacerlo más como microempresa. Y tratar de salir adelante como familia, darle este plus a la cerveza Budi. Que cuando se nombre Puerto Domínguez, se relacione con la cerveza Budi. Se nombre el lago, se relacione con la cerveza Budi. Por lo tanto, aquí la gente cuando venga a degustar de la cerveza, es una cerveza que se hace en el mismo local. Que se le atiende a la gente como corresponde. Y la gente puede degustar todas las variedades de cervezas que tenemos acá en Domínguez. Que se le atiende a la cerveza Budi.